Buenas a todos, estamos en Regreso al Futuro, el videojuego, una nueva guía de Gundyr Games. Aquí vuestro amigo Arpiman, Arpiman el desconectado, y vamos a empezar una nueva partida del juego. Es un juego por capítulos. Vamos a empezar por el capítulo 1. Bueno, son cinco capítulos, o como ya viene siendo costumbre de Telltale Games. Telltale Games. All right, I'm ready. I'm ready, Doc. Buenas tardes, soy Dr. Emmett Brown. Estoy standing on the parking lot, at Twin Pines Mall. It's Saturday morning, October 26, 1985, 1.18am. And this is Temporal Experiment No. 1. Come on, Amy. Hey, boy, get in there. That a boy. In there you go. Get down. Get your seatbelt, Lord. That's it. Whoa, whoa, whoa. Okay. Please note that Einstein's clock is in precise synchronization with my control watch. Got it? Right, Jack, Doc. 1.19am. Have a good trip, Einstein. Watch your head. ¿Están viendo a un perro en el DeLorean? What? Wow, 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 what? You got that thing hooked up to the car? Watch this. Yeah, okay, got it. Wow, 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 wow. No me, the car, the car. I don't know. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. I don't know. No, 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 no. If my calculations are correct, when this baby hits 88 miles per hour, you're going to see some serious shit. ¡Acojonante! ¡Whaaaat! ¡Whaaaat! ¡¿Qué te dije?! ¡88 miles per hour! ¡Wha-Wha-Whaaaat! ¡El desplazamiento temporal ocurrió en exactamente 1 a 20 am en 0 segundos! ¡Wha-Wha-Wha-Whaat! ¡Doc, ¿qué ha pasado al coche? ¡Vámonos, Marty! No he desintegrado nada. La estructura molecular de Einstein y el coche están completamente intacta. ¿Dónde están? La pregunta apropiada es ¿cuándo están? ¿Ves? Einstein ha sido el primer viaje del mundo. Un perro viajando con el tiempo. 1 minuto para el futuro, para ser exacto. Y en precisamente 21 am en 0 segundos, prepararemos con él y la máquina de tiempo. Espera un minuto. Espera un minuto, ¿tienes colocar a tu ilegra en una máquina de tiempo? ¡Pero hay la de ложa? En la parte que veo, si vas a construir una máquina de tiempo en un carro, no lo hagas con un estilo exacto. Además, la construcción de estrellas de estrellas ha hecho el desprezo de flujo. ¡Cuidado! Cuidado, no. ¡Fail! ¡Fail! Ah, ¿Doc? Ah, eso es peculiar. Ah, ¿dónde está el carro, Doc? Debería haber contactado con nosotros, hace 27 segundos. ¡Doc! ¿Qué ha pasado a Einstein? No necesidad de preocupación. Probablemente es una pequeña descalibración del carro. ¡Fail! 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 No hay tiempo para hablar ahora, Marty. Ven a la esquina de neuronal yги eseтипo. Si, Doc. ¿Cómo hago para correr? Contenedor sellado... ¿Qué está en la caja? ¡No pases eso! ¡Es plutonium! ¿Qué? ¿Pluto...? ¿Cómo piensas que generé 1,21eeeGW de energía? ¿Qué? ¿Lo has hecho? ¿Qué es un apacito de fluxo? ¡Muy nueva inventación! Lo que hace que el tránsito es posible. En este apacito, he detalles los tres décadas de desgracios científicos necesarios para construir una máquina de tiempo trabajando. Si nunca se cayó en las manos malas, las consecuencias podrían ser catastróficas. Veamos, es que la cantidad es igual a I times Z, y la cantidad es igual a la ruta de Z times C al cuadrado, y el flujo... Las consecuencias podrían ser catastróficas? Wow, deja vu. Eh, Doc? Twin Pines, eh, what? Jesus. El perro ha vuelto malvado. Nor? Eh, what? Les adiós, Doc. Estupendo. Doc! Eh, era todo un sueño. Marty? Todo está bien? Si, mamá, yo... Fue solo un sueño. Estuve en el pasado. Y Doc estaba allí. Estaba después de las pelis. Si como veis ahí por la foto. Bueno, ahora estás protegida y suena. Regresale en el viejo 1986. Pero bueno, debes salir. Tu padre espera por ti. Eh? ¿Eh? ¿What? Puto ma fly Back to the future, the game Episodio 1, ya era hora Escrito y diseñado por Andy Horthall y Mike Stimway Director artístico Derek CK Animador jefe Peter Seiko ¿Por qué retransmito esto? No lo sé Coreógrafo jefe Eric Parsons Programador jefe Randy Tudor de los Tudor de Inglaterra Toda la vida Director Denis Leonard Manuel García traducional castellano Bien Viva Manuel García Viva Manuel García Viva Manuel García 14 de mayo Poder ee Viva Manuel García ¿Estás listo algo que queda? ¿Estás listo Einstein? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Qué es eso? De mi tiempo para reparar esta cosa después de que lo rompí la última vez. Y ahora algún maldito va a pegarla por pinos. Hey, padre. ¿Quién está ejecutando esta venta? Oh, eso sería yo, hijo. Tú, ¿por qué? Bueno, una vez que se fue aparente que la venta estaba pasando con la venta, he voluntariado a la overseer, para asegurarnos de que la venta se tratara con un modicum de respeto. ¿No es cierto, Biff? ¡Tienes lo, señor McFly! ¿Qué es Biff haciendo aquí? No era un amigo de Docs. Es una venta pública, Marnie. Todos lo permiten. Incluso Biff. No es cierto, Biff. No es cierto, Biff. Tal vez no es tan bueno con el dinero. Eso es solo porque su mente siempre está en cosas más grandes. Pero aún es un hombre straight-up. Nunca saldrá de sus problemas. Ya sabes que es mejor que yo, hijo. Pero la venta está dentro de sus derechos de vender su cosas. Tal vez deberías intentar encontrar algunas cosas para recordar a él, Biff, antes que Biff se acercara. ¿Crees que los sueños pueden... prevenir el futuro? Bueno, sabes que no voy a entrar en esas cosas místicas. Pero creo que pueden reflejar lo que te sientes sobre el futuro. ¿Qué crees que te sueñaste? Oh, solo... cosas raras raras. Con Doc. Bueno, eso es entendible, ¿no crees que? Supongo, pero... Me siento que me estaba diciendo algo. No, ya está. 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 La maqueta de Gilberto. Primero tendría que encontrarla, ¿no? Para que está. Por que anda como un súper empanado. Hey, déjame intentar, Marty. Te dio un dolor. Ahora, Biff, déjale a Marty tener su turno. ¿Te has conseguido, Mr. McFly? Biff, es como un súper tonto o algo. Pero, tío. Ahora, Biff. Lo siento, Marty. Doc construyó este modelo en el Valle del Alto de Hilo. Hace mucho tiempo en 1955. La torre de clock en la courthouse incluso funciona. ¿Qué? ¿Es que Doc no hay nada ahí? Hey, eso se ve como la courthouse. Tienes que enviarle el viejo coot. Él estaba bien con sus manos. Uh, Biff. ¿Puedo ver eso un minuto? Esto parezca genial en mi tanque de pesca. Dile el viejo carp algo nuevo a Nebelon. ¿Puedo ver ese modelo de la courthouse por un segundo? Necesito algo de eso. ¿Puedo verlo? ¿Verdicto no culpable? Es una broma. Oh. Pero realmente, ¿puedo? No. Creo que voy a mantenerlo. A ver a Biff. A ver a Biff. Bueno, bueno. Mira lo que tenemos aquí. Parece que hay plantas para algo. ¿Qué es un catheter de fluxo? Nada de tu negocio. Doc me pidió que... A ver a Biff, chico. Pero esto parece que puede ser valiente. ¡Ah! Ah. Vale, ¿cómo hacemos para...? Hey, Biff. Más que la verdad. No se vayamos a cierta. No hay. No hay desote de fluxo más por un seguimiento. No hay desote de fluxo más. Es peligroso. ¿Qué? ¿Era se ha terminado para acabar o algo? Bueno, en una forma de... No te querías tan malo. Solo quiero ese notificador porque... Bueno, soy sentimental. Es como un piezo de Doc. Doc está muerto. Tienes que pasar y seguir. Ese notificador no significaría nada para ti. No entiendes lo que está dentro. ¿Estás llamándome ignorante? Te pagaré. ¿Cuánto? No suficiente. No importa. Hey, padre. ¿Por qué mi guitarra tiene una tarjeta de precio? Lo siento, padre. Debería haber sido un experto. Solo cogerlo. Voy a montar las cosas con la banca. Seguro que podemos... Seguro que podemos... No importa. No importa. No importa. Creo que es la guitarra de Martí. Oh... 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 Televisión... ¿Pero por qué anda como un monstruo? ¿Qué es lo que pasa? 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 Es que creo que es lo que pasa. ¡Claro de ese maldito! ¡Nos, Biff! ¡Pero, Marti! ¿Qué hago? ¿Qué te voy a hacer? No, no, no... No, 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 no... Hey, Biff... I'll pay you for it. How much? Not enough! Uh, never mind. Tell of your beef. And now, something your kids are really gonna like. Thanks for warming them up for me, butthead. Biff, I thought I told you not to take my son's guitar. Oh, right. Sure thing, Mr. McFly. I was just warming them up for you, Marty. Let's see what you got. Man, you kids have ruined rock and roll. Hey, Dad. I know you're trying to help. About Biff. Dad... I know you're trying to help. He talks a big game, son, but he's not so tough. I've been dealing with him a long time. Believe me, I can handle it. So can I. I guess you can. Okay, son. I'll stay out of your way. You know where to find me. Problem? Biff? He's got this... Thing, see? And I really need to get it back. If he stole something from you... No, it's one of Doc's notebooks. He found it first, but... Oh. Well, then I'm not sure what to tell you. I guess you'll just have to appeal to his better angels or something. Or something. Or something. That notebook is Doc's legacy. I've got an obligation to protect it. Now, hold on a minute. Didn't you just get done telling me Doc's still around? Off traveling somewhere? I'm a P.L. Okay. Yeah? Then how is it your obligation to protect his legacy? You can't have it both ways, Marty. If Doc's alive, he can protect his own. Your own legacy. Hey... I'll keep looking around. Thanks, Dad. Wait, I got one! Vale, nada Todo es con la guitarra Pero bueno, lo haremos en el siguiente vídeo Vamos a guardar Vamos a guardar No, no la vacía Cargar, no, no puedo cargar Grabar, vale Bien Pues ahora seguimos en el siguiente vídeo Hasta ahora ¡Hai, hi!